Le doy a mi esposo. ¿Cuánto paga? Ya sabes que el teclado escribe lo que quiere. No, les estaba diciendo mañana es mi cumpleaños. ¿Qué vas a hacer mañana? Vas a partir tu pastelito, no tienes idea. Son bromas, son bromas, Rosita, no. No, mi cumpleaños es hasta noviembre. Yo un día me los pasé, todos los cabrones eran bien. No me querían dar regalos, grandes cabrones. Entonces me dijeron que les enseñara el corazón. Y les dije, tírenme regalos, tírenme regalos. Y después enseñar, es pura paja. Aún no les enseñé nada, después están asambrados conmigo. Me quedan de cundo creyendo. Después me voy a comer una pupusa con una horchata, mira. Bien fresca, dijo la tía María. Me vale riata, que es enoje. A mí me dicen que yo soy vividora de aquí, pero es mentira. O sea, yo trabajo de noche. A mí me gusta nomás por estar divirtiendo. Yo sí vivo del TikTok, señores. Yo les puedo decir la verdad, yo sí vivo del TikTok, pero me dan un dólar en el día, 50 centavos. Imagínense si viviera de eso. Eso no es vivir, vos. Digamos a los tiktokers que así como Villanueva, un ejemplo, los que le tiran a morir regalos hasta deteniendo. Ellos sí viven del de TikTok, pero nosotros que lo tiran una rosa, usted a veces, a veces, a la sucia ya se alcanza a comprar una Coca-Cola con los regalitos ya. Y yo todavía no acababa. La verdad, sí. No vivo de esto porque no es mi costumbre decir que nunca he vivido de esto. Me gusta siempre. Soy comunicativa, no soy chismosa. ¿Qué pasó? Ay, Susi, perdóname, que me estoy riendo. Ay, no. Y el niño pata juca dice. Ay, no, Dios mío. ¿Por qué son así? Nadie está mencionando aquí. Lo que me dio risa y qué dice. Las patas. Yo no las aguanto. ¿Vas a ir ahorita? ¿A dónde? ¿A traer la vacuna? Ok, me descanso. ¿Qué fuiste a hacer? Fui al baño. Pues, mi amor que me mirara, ¿qué? Don Alex me tiene una vacinita aquí. Ahí está. Usted es la ex, niño, y solo es o le preguntan a ella. Yo, por ella, la que le va a contestar, no yo. Yo no soy nada y no fui nada. Sí, Susi, porque si fuiste, de verdad, tenías tapado los ojos, mija, y discúlpame. Porque tú estás hermosa. Este, muchas gracias por las rositas. Si quieren, mandarme para la Coca-Cola mañana, porque yo tomo Coca-Cola todos los días. Mira, a vos ni lo besó, porque leía de la voz, ¿usted cómo sabe tanto? Gracias por los regalitos. Pero la rositas no me alcanza para la Coca-Cola mañana. ¿Verdad, Rosita? Sí, no alcanza, hombre, ve. No, hombre, todo está carísimo ahorita ya sin broma, Dios guarde. Como, por ejemplo, aquí en mil dólares de dos recámaras, los apartamentos. ¿Sabes que una casa de cuatro o cinco recámaras, casi cinco mil dólares aquí? ¿Qué? No, hombre. ¿Al mes? ¿A dónde están, Rosita? Gracias. En Houston, Texas. No, hombre, están baratas. Desde que vine de El Salvador, aquí en Houston, no me he movido. Yo tengo unos primos allá en Texas. ¿Cuándo vas a venir? Vayan a pedir mejor limosna en la calle, mejor. Dice, ay, Dios, vino un jere. ¿Permitas comentar, contestarle? Pues no. Vaya con más mierda, vieja pendeja, culera. Perra. Me cae el marido. ¿Quién puta la tiene metida acá, zapa, vieja? No, en el culo mejor es que me enojan, vieja. Mira, estabas haciéndola y yo estaba ahí viéndote y me estaba risa. Porque cómo maltrata, yo no puedo maltratar, fíjate. Que me enojan, me enojan. Cómo le gusta andar a la gente. Fíjate que yo he intentado maltratar a la gente y no puedo. Ay, no, que yo ya me harté. Fíjate, ceniza, que yo quise cambiar, buscar las cosas de Dios. Yo no quería decirle más que eso a la gente. Pero la gente como que era un sapo. Va de puyalo y va de puyalo hasta que echaba leche. A mí esta gente le gusta joder a la gente. Tú, mantenida. Que dije, pidan limosna. Dije, pedor. Yo gracias. Ah, me cae bien la mariposa. Ay, no. Es que si me enoja, les digo. Otra gente se ve. Ay, no, esta vieja ya aburre. Ya no la quiero ver. Dice, metidas en los en vivos. ¿Quién las manda? Que estén metidos donde les aburre. Dice, Susi, por el día descansa y en la noche también. Dice, uy, nomás. Que yo descaso en la noche. Si supieran qué corrida me parecía trompo ahora. Sí, no es bueno, pero no es moja. Ya está pasando el efecto de la cetralina. Ya me voy a chingar otra para no estar brava. Ah, no solo es una. Ah, dice, por la... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué puso? Vives en Houston, de verdad, papi. Papi, ella. Oh, mira, ¿por dónde vives? Por acá. ¿Quién se llama? Sendilca, yo te iba a preguntar. ¿Tú puedes hacer esos videos que hacen? Que yo no sé cómo le hacen. Que hacen el video, lo graban y sale la misma persona como en dos. Que fueran dos, pero es uno mismo. Perdón, quise poner... ¿Cómo dices, mariposa? Que si tú puedes hacer esos videos como... Uno que hizo la Nancy Duque, que tú te grabas, pero como que fueran dos de tú. O sea, doble de ti. No sé cómo está. Creo que ahí sale, ¿no? Quiero saber ese pedo, imagínate. Para empezar a hacer yo también así contenido chistoso, pero necesito ponerme doble a hablar con la otra. Vieras esa, como esa Nancy hizo un video hoy que sí me hacía reír. Se inventó unas cosas. Trabaja y camina como cuatro horas todo el día. ¿Qué hace? Yo quiero... Voy a buscar esa, ¿cómo se hace? Sí. ¿De dónde es tu esposo, Susi? ¿Es mexicano? Se trata como una reina, ¿va? ¿Cuántas cosas de miedo es? Cuenta cosas de miedo. Ahorita cuéntame que está bravo mi jefe. Porque estás en el TikTok, ¿verdad? Y ya terminamos nosotros de trabajar. Ya terminaron, ya terminaron. ¿Puedes ir a baquiar? ¿Vienes? ¿Tenés piejos? Oh, my God. Ay, yo la que me estoy rascando y sin ver me dije, tenés piejos, pucho, que me estás diciendo a mí. Ay, Alex, ya no aguanto la espalda. Que está bravo. No, bueno, ya me subí un ratito aquí a chambrear. Dijo, me voy a bajar ahí para la buena noche. Voy a ver si... Quería hacer esto un ratito, pero ya mi teléfono ya está descargado. Lo tengo conectado al cargador. Ok, pues feliz noche. Cuídate. Yo también cuídate mucho. Bye, Susi. Bye. Ya me voy. Cuídense. Así que se vayan. Y no anden de metiches, a lo que no les importa. Bye. Buenas noches. Oh.